¿Qué pasa mi gente? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que ya todos sabéis que Battlefield 4 está viviendo su segunda época dorada, es como este jugador que se retire y que a los años vuelve y todavía lo hace mejor, bueno esto la verdad es que nunca pasa, cada vez que un jugador se retire y luego decide volver es lamentable, pero bueno, ¿quién nos iba a decir que en este caso iba a salir bien y que en 2021, casi de 8 años después de su lanzamiento, Battlefield 4 iba a ser el Battlefield con más jugadores activos? Obviamente, gran culpa de todo esto lo tiene, en primer lugar, el anuncio e inminente llegada de Battlefield 2042, juego que al igual que Battlefield 4 también será ambientado en guerra moderna, y en segundo lugar, la campaña de marketing que ha hecho EA con Battlefield 4 al poner tanto el juego como algunos de sus DLCs gratis en plataformas como Prime Gaming. Battlefield 4 es el último gran Battlefield ambientado en una guerra moderna, porque todos sabemos que Battlefield Heartland no ha gustado a una gran parte de la comunidad, dado que no ha sido un Battlefield ambientado en guerra militar, era guerra moderna pero no era guerra militar, y la semana pasada os pedí a través de mi cuenta de Twitter que me contestarais al siguiente tuit diciéndome vuestro primer Battlefield, el que para vosotros es el mejor y también el que vosotros creéis que es el peor Battlefield de la saga. Bueno, pues me habéis contestado bastantes personas y los resultados son cuanto menos interesantes. Como digo, en esta encuesta han participado unas 40 personas más o menos, y hay que decir que la mayoría son ya veteranos de la saga, por lo tanto tenemos que pensar que estos resultados representan a una parte de la comunidad solamente, que como veis, comenzó mayormente en Battlefield 3, Bad Company 2, Battlefield 1942, también seguido muy de cerca de Battlefield 2 o Battlefield 4. Bien, pues para esta gente veterana el mejor Battlefield con muchísima diferencia es, como no, Battlefield 3, seguido solamente por nuestro protagonista de hoy Battlefield 4, y ojo porque hay que destacar que 7 personas de 40 van como mejor Battlefield a Battlefield 1, y os recuerdo, os destaco, que solamente hay una persona aquí que ha dicho que Battlefield 1 es su primer Battlefield, entonces también podemos decir que Battlefield 1 es un juego que ha gustado mucho, no solo a la gente más nueva que llegó con él, sino también a la gente más veterana que comenzó en juegos como Battlefield 4, Battlefield 3 o anteriores, ¿no? También hay que mencionar y destacar que dos personas consideran a Hardline como el mejor Battlefield de la saga, y ahora viene el dato que más une a la comunidad, que más une a todas estas 40 personas veteranas de la saga, y es que 24 de 40 personas creen que Battlefield 5 es el peor Battlefield de la saga, seguido muy de lejos por Hardline con 5 personas y Battlefield 1 con 4. Y ojo porque una persona se ha atrevido a decir que Battlefield 3 es el peor de la saga, maldito valiente este también, y solamente dos personas han dicho que Battlefield 4 es el peor juego de la saga. Y es que últimamente estoy leyendo y escuchando a muchas personas criticar bastante a Battlefield 4, calificándolo como uno de los peores Battlefield, si no el peor, y sinceramente, yo no puedo ser muy objetivo con este tema porque Battlefield 4 ha sido mi primer Battlefield y ya solo por eso para mí siempre será algo especial, ha sido el juego que me ha cambiado la vida por completo, en el que más gente he conocido y por el que, por ejemplo, hoy estoy haciendo este vídeo. A pesar de esto, para mí, ya lo he dicho muchas veces, el mejor Battlefield de todos es Battlefield 3, una obra maestra, un adelantado a su época, que a día de hoy, 10 años después, es capaz de aguantarle el pulso a casi cualquier juego. Y es cierto que Battlefield 4 no supuso un gran salto con respecto a Battlefield 3, que tiene un peor diseño de mapas, tiene un pésimo netcode, también tuvo un pésimo lanzamiento, pero hay dos cosas muy importantes que sí tiene Battlefield 4, diversión y contenido. Battlefield 4 está lleno de opciones desde el movimiento del soldado, la personalización de las armas y accesorios, pasando también por la cantidad de mapas, variedad de modos de juego, bueno, un gran abanico de posibilidades que junto a lo que os mencioné al comienzo de este vídeo, ha hecho que a día de hoy, en pleno 2021, tengamos casi 5.000 espectadores de media diarios en Twitch. Y bueno gente, hago también este vídeo un poco para poner en valor a Battlefield 4, estamos, como digo, viviendo su segunda época dorada, no creo que haya una tercera, aunque bueno, nunca se sabe, estamos ya llegando al lanzamiento de Battlefield 2042, yo os recomiendo de verdad que a la gente que os gusta mucho Battlefield 4 y a los que a lo mejor no tanto, disfrutéis de Battlefield 4 ahora, que hay tantos servidores, tanta gente activa, que experimentéis con las opciones y posibilidades que nos ofrece, que aprovechéis también para analizar los errores que tiene este juego, que son muchos, también los aciertos, las ventajas, que son muchas, y a poder sacar conclusiones de cosas que os gustaría ver y no ver en el nuevo Battlefield, en el Battlefield 2042, y de toda esta encuesta de Twitter que habéis participado casi 40 personas mayormente veteranos, que por cierto, estaría muy bien también y me gustaría saber la opinión de gente más nueva que comenzó en Battlefield 1 o Battlefield 5, pero bueno, de toda esta gente que me ha contestado mayormente veteranos, me quedo con tres cosas. Uno, Battlefield 3 es el mejor juego de la saga sin ningún tipo de duda. Dos, Battlefield 5 es el peor juego de la saga sin duda también, o sea, ahí es donde más ha coincidido toda la gente. Y tres, Battlefield 4 no es tan mal juego como algunos dicen que es. Así que nada más gente, espero que me dejéis un like y vuestra opinión por los comentarios, suscribíos porque se vendrán más vídeos sobre Battlefield en los próximos días, y nada, os dejo aquí un par de clips que salieron este viernes en el evento de Friday Night Battlefield, que paséis un buen día, nos vemos muy pronto y chao chao. Amir se acaba de lear a hostias con alguien. Amir le acaba de citar un puñetado a su hermano. Jole, para arriba. El Sticky, tío, le acaba de matar dos veces seguidas. El Sticky, tío, 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 tío. Hay vídeo, chavales, hoy se come. Jale. Jale, no te jodas. Nos ponemos la escopeta explosiva, tío. Todos ahí. Para adentro, para adentro, para adentro. ¡Ay, ay, 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 el cuchillo! ¡Páncer de visión! ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre, jolepe, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Trasco! ¡No tengo balas, tío! Tengo que pillar otra clase. Necesito pillar otra clase. ¡No! Tío, lleva un franco, de verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué es esto? La AK-12, ¿no? Sí. Hostia. Ya, ya, ya. Vale, no lleva de reanimar, tío. ¿Esto de quién es? He echa el tío este de la escopeta explosiva, tío. Matándome un metro. Desgraciado. ¿Qué pasa, tío? Ya, eh. GGs. 68-17. ¡Qué sinvergüenza! Se ha quedado dos bajas de 70. Me he quedado a gusto, la verdad. Es lo que me he quedado. Ahora... Quiero hacerte una entrevista a los... como a los futbolistas. Bueno, a ver, la verdad es que ha sido un partido interesante. Tuvimos la posesión durante todo el encuentro.